A veces como una madre, a veces como mi hermano, en el campo la ciudad, bajo el sol o en las aulas siempre estás allí. En esta oportunidad tenemos a la doctora María Eugenia Moncayo, ella ganó en el cuarto concurso de excelencia educativa. Queremos al mismo tiempo que felicitarle. Bien, decirle que nos cuente un poquito de su experiencia, esto de ganarse el Oscar en educación es cosa seria. ¿Cómo así usted decidió participar? ¿Por qué decidió aceptar el llamado de la fundación? Bueno, estaba una mañana en mi oficina y revisó mi correo. Entonces había uno del Ministerio de Cultura y al mismo tiempo entraba uno de la Universidad SEC. Entonces a través de los dos correos hablaban del cuarto concurso de excelencia educativa. O sea, que usted se enteró a través del internet. Sí, a través del internet. Entonces yo dije, ah, qué interesante. Me leí un poquito y seguí con mi vida normal. Por esos días había que capacitar a los directivos del UT4, que es un sector de Cumbaya, sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo había preparado con mi grupo, porque yo tengo un grupo de liderazgo juvenil, unos sociodramas. Porque me parecía que lo más importante debía venir de los jóvenes hacia los maestros. Entonces la propuesta, pues chicos, ¿qué les parece a ustedes el tema? Me dijeron interesante. Pueden hacerlo delante de los maestros. Y me dijeron encantado. Hicieron un sociodrama de su vida diaria en el desayuno. ¿Puede imaginarse? Era de lo más chistoso. La mamá salía con el cepillo en el pelo. Bueno, era una locura eso. Los profesores salieron muy contentos de eso. Y a lo que salía, la jefe de estudios dice, y les comento que María Eugenia va a participar con este proyecto en el concurso de excelencia educativa. Ella había tomado la decisión. Entonces yo le regresé a ver y yo ya sabía de lo que se trataba. Pero esas palabras a mí me comprometieron. Así comenzó. Así comenzó. ¿Y cómo terminó? Porque usted ganó un premio, acaba de regresar de Lima. ¿Cómo le fue? Bueno, creo que todavía no acabo de asimilar todo lo que me pasó. De verdad, me hicieron famosa de la noche a la mañana. Nada de la noche a la mañana. Eso se va conquistando con el trabajo diario. Bueno, creo que cuando fueron al colegio me llamaron que había quedado finalista. Ese fue el primer impacto emocional fuerte. Y dije, oh Dios, estoy de finalista. Entonces vino un equipo de Fidal a hacer la evaluación. Y cuando hablaba el doctor Jaramillo con las autoridades, decía, tiene una alfombra roja. Hablaba de los premios NOS, que es como el Oscar. A mí me sonaba como lejano. ¿Cómo será? Nunca me imaginé caminar yo por la alfombra roja. Y como digo, es un recuerdo tan hermoso que tengo de cuando entramos en esa sala, estaba repleta de gente. Y de verdad había una alfombra roja. Y estaban ustedes, o creo que estaba Claudia, gigantísima, dirigiendo la ceremonia. Era como un sueño. A raíz de esto, yo me doy cuenta que hay mucho fondo en lo que ustedes hacen. Y esta valoración al maestro. Este darle ánimos para decir, sí, lo que yo hago vale. Y necesita ser socializado. Y de pronto le sirve a alguien más. Así es, claro. Porque puede ser perfectamente replicado. Puede ser perfectamente replicable. Y creo que eso es lo que yo escuché cuando me habían mencionado para ganar el premio. Pero, entonces, lo que ustedes hacen definitivamente es único. A mí me gustaría también que cuente, usted acaba de venir de Lima. ¿Cómo fue esa experiencia de intercambiar experiencias de ustedes, contarles a los profesores, a las autoridades peruanas, lo que están haciendo en el caso particular, esto de promoción de la salud en la adolescencia, el tema de conductas de riesgo, que indudablemente tiene cabida aquí y en la China. En cualquier parte, yo creo, porque este tipo de situaciones que pueden ser bien direccionadas por los maestros, se da en todas partes. Sí, yo también estoy de acuerdo en que la adolescencia, si bien es heterogénea, las similitudes, independientemente de la latitud, están ahí y nos demandan permanentemente. ¿Cómo lo fue en Lima, entonces? Bueno, en Lima, la primera sorpresa fue que cuando fuimos a la oficina de la OEI, había un lugar en donde habían trípticos informativos de diferentes cursos, cosas que estaban sucediendo. Y yo cogí uno que decía E-Líder. Era una escuela de líderes que estaba difundiéndose, creo que a nivel nacional. Eran cursos exactamente con los mismos objetivos que yo tenía. Claro que hay sus variaciones, ¿no? Pero era tan emocionada de ver que se había hecho algo ya en grande. Además de las experiencias con los otros sitios que nosotros visitamos, me di cuenta que la problemática de educación, la gana que tienen los ministerios, los gobernantes, es la misma. El problema es regional. Entonces es como que nos sonaba la problemática, nos sonaba familiar, y a la vez nos comprometía a observar las cosas buenas que tenían en Lima y las cosas buenas que tenemos en el Ecuador. Entonces que definitivamente hay que mantener este diálogo. ¿Cuáles son sus perspectivas ahora? Bueno, yo me siento comprometida definitivamente porque hay personas como la Fundación Fidal que estuvo armando todo esto, ¿no? Hay una... Yo quiero contarles esto porque se parecen mucho a ustedes. Y me refiero a las... Hay un árbol específico que es el de bambú chino que tiene una semilla, que siembra la semilla, pero toma mucho tiempo que salga el brote del árbol de bambú. Entonces yo les cuento eso a mis estudiantes, dije, así son en la Fundación Fidal, porque tú siembras la semilla y pasan años y el jardinero sigue regando y no pasa nada. Hay que tener paciencia. Sigue regando y no pasa nada. Pero cuando crece el primer brote del árbol de bambú chino, alcanza un crecimiento increíble. Puede crecer hasta 25 centímetros diarios. 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 Y queda alzando sus manitos para alcanzar el cielo, los brotecitos. Entonces yo quiero dejarles con esa... ¿Qué sería? ¿Como un simbolismo o algo así? Es un simbolismo, claro. Lo que hace Fundación Fidal en esto, ¿no? Muchos años pasarán hasta que realmente todo lo que ustedes han invertido en esto salga y brote. Y por eso le digo, mi compromiso es que yo ya estoy hablando del concurso. Les motivo a mis compañeros, les digo, es que esto es posible. ¿Cómo es? Les digo, tiene que ser algo creativo. Es una metodología que tú estás empleando con tus alumnos. Entonces, mira que de pronto a ti se te ocurrió que para ayudar a determinado grupo utilizas una estrategia metodológica distinta. Escríbela. Eso hay que ponerle en blanco y negro. Es el trabajo extra que tienen que tomarse. Pero igual puede ser el profesor de educación física o puede ser el de ciencias, el de lenguaje, de cualquier área. Lo suyo fue específico relativo al trabajo de liderazgo, ¿no? Con adolescentes y al trabajo de promoción de salud. Sí, porque en mi caso, ¿qué es lo que me motivó a mí? Siempre se exalta a los alumnos de mejores puntajes. ¿Y qué pasa con el resto? Con nosotros. Y ellos tienen también opción y puede crearse un espacio para que ellos sientan el éxito y sean reconocidos por lo que hacen. Qué bueno, gracias. Queremos desearle que siga María Eugenia con esta ruta de trabajo, de decisión por los alumnos, por los niños y los adolescentes. Con ustedes, queridos amigos, estaremos luego de una breve pausa. Seguiremos hablando sobre excelencia educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!